Justin Mix Los imperios del sabor Para ti, a ver si ya que te robaste mi corazoncito Caminando en las campiñas de mi tierra tan hermosa Una becilla preciosa me hizo esclavo de su amor Una becilla preciosa me hizo esclavo de su amor Noble bella cual ninguna me ha flechado el corazón Ella sabe mi pasión, solo ella y también la luna Ella sabe mi pasión, solo ella y también la luna Tortolita tú que vuelas en el campo del amor Tortolita tú que vuelas en el campo del amor Ven, júrame con tus alas que hoy implore tu calor Ángelo de tus ojitos, una mirada de amor No seas ingrata vecilla cuanto de lo admirador Déjame sentir tu amor que alegra mi triste vida Forma tu ruido en mi pecho, nunca te arrepentirás Conmigo siempre tendrás la sombra del mejor techo Dame tu piquito de oro Todo el néctar de tu amor Dame tu piquito de oro Todo el néctar de tu amor Todo el néctar de tu amor Donde la calidad se distingue Donde la calidad se impone Yo soy Mix Para mi roger Germán Moreta ¡Gosados! Payaso Mix Caminando en las campiñas de mi tierra tan hermosa Una vecilla preciosa me hizo esclavo de su amor Una vecilla preciosa me hizo esclavo de su amor Noble bella cual ninguna me ha flechado el corazón Ella sabe mi pasión, solo ella y también la luna Ella sabe mi pasión, solo ella y también la luna Ramiro Si se goza Claro que si Vuela, vuela, tortolita Que tú volar y volar Nadie, nadie te ha de amar Como yo, linda vecilla Ven, júrame con tus alas Que hoy imploro tu calor Ángelo de tus ojitos Una mirada de amor Por más alto que tú vueles nunca podrás escapar Yo te tengo que atrapar Aunque me cueste la vida Por más alto que tú vueles nunca podrás escapar Yo te tengo que atrapar Yo te tengo que atrapar Aunque me cueste la vida Dame tu piquito de oro Todo el estar de tu amor Dame tu piquito de oro Todo el estar de tu amor Todo el estar de tu amor Yo te tengo que atrapar Yo te tengo que atrapar Yo te tengo que atrapar Yo te amo